Así es, estamos a punto de empezar este gran evento que es posible gracias a la Cámara de Industria y Comercio de Posadas y por supuesto al Gobierno de Misiones que fue un factor importante en que esto se haga y sea posible. Yo voy a empezar contando un poquitito los números del comercio electrónico en la Argentina pero sobre todo tratando de generar conciencia sobre el nuevo consumidor. Cómo cambió la forma de comprar o cómo está cambiando la forma de comprar sobre todo en las generaciones más jóvenes y de qué manera eso es una realidad que las empresas tienen que tomar nota de esto y bueno, trazar su propio plan y su propia estrategia para poder triunfar. Teniendo en cuenta que según estudios la población misionera aproximadamente más del 40% de la población misionera son jóvenes me imagino que eso le da mucho potencial a la tierra colorada para ser, digamos, un líder en comercio electrónico. Sí, claramente hay un tema generacional tanto desde el consumo como desde la posibilidad de generar propuestas que sean consumidas fuera de la región. Una de las cosas interesantes es hoy el 11% del comercio electrónico ocurre en la zona del litoral y uno puede decir solo el 11% pero la forma que a mí me gusta mirarlo es pensar que hay un 89% de consumidores que están fuera de la región y que tranquilamente pueden ser clientes de una empresa misionera si esta empresa trasciende los límites de la frontera y es algo que el comercio electrónico permite hacerlo con mayor facilidad. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos que se tienen al momento de poder promover el comercio electrónico en la provincia o en general en el país? En general y bueno, en la provincia entiendo que también ocurre lo mismo creo que es el conocimiento hoy vemos que el consumidor está ávido de comprar online y lo que falta es el desarrollo de la oferta en la medida que crece la oferta el mercado también crece y para que crezca la oferta tiene que haber por un lado infraestructura pero básicamente conocimiento y eso es algo que desde la cámara venimos trabajando desde hace mucho tiempo y el Posadas Digital es un granito de más de arena en este mismo sentido.